¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 14. Este desafío nos dice Corta la energía de las antenas de radar. Así que vamos con el intro y les enseño a hacer este desafío. Para hacer este desafío vamos a tener que visitar dos de estas antenas gigantes que tenemos aquí. Hay seis a lo largo del mapa, pero vamos a tener que venir a dos. Y es que en la base van a salir unos generadores que hay que apagar. Esos generadores se van a ver exactamente así. Les muestro en pantalla. Simplemente tendremos que venir a dos de ellos, desactivarlos y listo. Con eso tendremos nuestro desafío completado. Bastante sencillo y bastante rápido. Espero este video les haya servido mucho. Y o sea que si les gustó dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.